que es un puzzle de... que es un puzzle que se come ah si? si es esto que bueno, se come? si es un puzzlecito que bueno, porque aquí hay chocolate que bueno aquí hay chocolate y hay un huevito de galles, que es este que tiene un juguete adentro que bueno, que bueno este va a ser para ti un huevo de bendies para mi? si que bueno, entonces para mi entonces el grande el grande es para mi y este de bendies es para mi y para ti, que te queda? pues esto es para mi y esto y esto es para ti vale, espectacular espectacular a ver que hay otra cosa mas? a ver que mas hay